Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, espero que estén igual que todos nosotros en el regimiento emocionados con esta temporada número 4 de Warzone. Vienen muchos cambios, ya la empecé a jugar y bueno, viene con unos bugs que todavía les falta como retocar en el juego para que tengamos un juego más fluido como veníamos ya con la temporada pasada, pero pues es normal, todo el mundo está emocionado, quiere entrar, entonces los servidores están que no han abasto. Pero el día de hoy les vengo a hablar del pase de batalla, ese pase de batalla que a algunos les parece como que no vale la pena comprar, otros como que lo quieren pero no están seguros y bueno, este video va para ellos que no están seguros y que seguro están mirando información para ver será que si me animo, cuánto vale, será que lo puedo sacar más barato y pues bueno, acá les voy a dar unos tips que vi hoy en el día de hoy y que seguramente de pronto les puede ahorrar unos dólares, euros o pesos dependiendo en el país que se encuentre. Entonces, vamos a comenzar, entonces lo primero que deben tener en cuenta con la temporada número 4 es que viene el operador Capitan Price, que para los que jugaron el juego, la historia de juego, para los que tienen el juego completo, pues es como el actor principal, por así decirlo, de esta temporada y tiene algo muy chévere que es que vamos a poder mejorar, si completamos ciertas misiones, vamos a ir sacando cosas para pedirlo personalizando, como en la anterior temporada teníamos el operador que tenía esa misma facultad, solo que pues ahora es el Capitan Price, que pues es chévere tenerlo para los que jugamos el juego en versión historia. Vienen nuevos mapas que podremos usar, sobre todo en la parte de multijugador, vienen unas armas para desbloquear, como la SMG Fennec, la CR-56 Hamax, y vienen unas nuevas misiones dentro del juego, que van a estar muy chéveres porque va a complicar la cosa, va a motivarlo a uno a hacer algo que de pronto tal vez no debería hacer si va en busca de la victoria, pero pues va a dar recompensas muy buenas, va a haber un Royal Rumble, que es 50 contra 50 personas, dándose bala por todos lados, entonces bueno, ahí es, no me gustó tanto, pero es una buena opción para mejorar las armas mucho más rápido, es un multijugador, solo que es 50 contra 50 personas, tenemos el todo o nada, una nueva recámara, nuevos modos de Warzone con un Juggernaut y el realista, volvió la corona, que es la que uno tomaba y se hace uno visible, que si uno logra sobrevivir le dan a uno un montón de dólares, esas vienen dentro del paquete normal de la actualización, pero aquí lo que nos concierne es el pase de batalla, el pase de batalla, como ya lo habíamos visto antes, trae ciertas cosas que son gratis, sí, pero son muy limitadas y realmente hay veces ya cuando uno está como más engomado con el juego y quiere más cositas y personalizar más, pues quiere el pase de batalla, y realmente es eso, el pase de batalla es eso, es tener cositas, detallitos para personalizar uno su experiencia, para que sus operadores se vean mejor, para que los carros se vean mejor, las armas se vean mejor, tener más operadores, pero eso no va a hacer que tú juegues mucho mejor, ni que vayas a ganar más, no, eso no tiene nada que ver con esto, simplemente que tengas en cuenta el pase de batalla es eso, ir personalizando más el juego como a ti te gusta y tener más cosas que van a hacer más chévere o más bacana la vista de tu juego, pero no va a afectar nada en tu juego, ni te va a hacer ni mejor ni peor, simplemente lo va a hacer una experiencia más personalizada, de acuerdo a tus gustos, entonces la idea es que nos ahorremos unos dólares con esta compra, y les quiero explicar algo que tal vez mucha gente no tiene muy claro y sobre todo los que no son tan viejitos jugando el juego, y es que el pase de batalla que nos muestra el juego, aquí les voy a mostrar, nos va a mostrar los 100 niveles, entonces si se dan cuenta, ahí va a venir un arma gratis, un emblema gratis, otro emblema gratis, una personalización del carro gratis, pero los operadores, armas, las mismas monedas, hay unas que son gratis pero la gran mayoría no, eso es lo que, digámoslo así, lo motiva a uno a comprar, lo que les decía, no es que vamos a jugar mucho mejor, sino que simplemente vamos a tener más opciones, entonces, no sé por qué me está buscando juegos, si no quiero jugar, en este momento, porque apenas termine el video, seguro voy a jugar, sino que, acá les voy a mostrar, vamos a comprar el pase de batalla, listo, entonces, voy a correr la cámara, porque, no, voy a poner acá, me está absorbando lo que les quiero mostrar, entonces, aquí nos muestra que el battle pass, o el pase de batalla, vale 2.400 monedas, eso equivale aproximadamente unos 20 dólares, que vamos a recibir con ellos, vamos a recibir operadores instantáneos, vamos a recibir, eh, más de 30, eh, armas legendarias, épicas, eh, y bueno, todo eso por 20 dólares, con el, ahí como dice, con 40% de descuento, y extra value, y bueno, se lo venden a 1 a 100, eso no, wow, perfecto, y además, viene con un adelanto de 20 niveles, de los 100 que hay en el juego, entonces uno dice, listo, perfecto, mucha gente, va y los compra de oro, que no tiene ni idea, que si hace así abajo, en ese que dice, or, que no está tan alumbrado, sin los descuentos, sin esto, es lo mismo, solo que vale 10 dólares menos, y en Colombia son casi 40 mil pesos menos, no sé, en sus países, pero pues, es plata, que uno, o se puede ahorrar, o la puede utilizar en otra cosa del juego, o sea, no quiere decir, o sea, lo puedes comprar también, usar en la PSN Plus, o lo que tú quieras, pero si te das cuenta, es la misma cosa, lo único que cambia, es esas carticas que aparecen ahí al final, que dice, eh, más 20 tiers, esas, quiere decir que te va a adelantar 20 niveles de los 100, o sea, que esos 10 dólares, de más, te van a adelantar 20 niveles, pero, vamos a tener como hasta agosto, para completar los 100 niveles, entonces, si se dan cuenta, no es para nada necesario, la única, la única forma que yo te diría que es como necesario, es si tú le dedicas muy poco tiempo por tu trabajo, por tus estudios, o por la actividad que tú realices, que juegues muy de vez en cuando, un sábado en la tardecita, un rato, y bueno, tú quieres tener todo, si necesitas esa ayuda, bueno, o de pronto eres súper fan y no te importa, yo pago lo que sea, y quiero llegar a tener todo, bueno, listo, está bien, tienes el hype y quieres tenerlo todo, pero realmente creo que son muy pocas las personas que como, o sea, las que están en ese espacio y sobre todo en medio de esta pandemia que mucha gente tiene más tiempo de lo normal o duelen tan mal que pueden usarlo, entonces, si te das cuenta, estás pagando 10 dólares más por solo recibir esas 20 niveles adicionales, o sea, pues no adicionales, es adelantar esos 20 niveles de los 100, si te acuerdas, hace dos semanas, el juego estaba regalando niveles, si, para que, mira, si no has completado los 100 niveles, te vale doble este fin de semana, cada cosa que tú hagas para que tengas, te regalamos 5 niveles, creo que fue lo que había aparecido, ¿por qué?, porque a ellos les interesa que tú completes los niveles para que compres todo, entonces, si te das cuenta, no hay necesidad de gastarse esos 10 dólares en esto, puedes gastártelo en las balas con colores, en nuevos skins, en nuevos, en otros operadores que te gustó, el que tiene el oso, el que tiene la más cargada, pero en esto en particular no vale la pena, o sea, yo no te lo recomiendo, es más, no lo voy a hacer, voy a comprarme el Battle Pass de 1000, que también, adicionalmente, que les traigo información, y pues para los que no saben, porque ya los que lo han jugado lo saben, vienen con monedas que para tu próximo Battle Pass te va a ayudar a comprarlos, si es que no completo, por lo menos te harían falta un poco, muy pocas monedas, entonces también es una buena opción, no es costoso, te vas a ahorrar 10 dólares, entonces te animo a que no gastes acá, sino vete acá, cómprate tus puntos, ten la opción de ahorrarte unos dólares, que no están de más en esta época, entonces mira, 1100 puntos Call of Duty Points, te valen 10 dólares, y 2420 dólares, entonces si te das cuenta, no te estoy diciendo mentiras, entonces para que aproveches, compres ese pase de batalla, desde ya empieces a ir adelantando, y si eres de los que de pronto quieres todos los skins, ahí te hago otro tip, vete a la PCN Plus, a la Playstation Plus, están regalando 14 días, para que tu juegas, o sea, te regalan 14 días de la Plus, para que puedas jugar lo que tu quieras, descargar juegos, es más, hay un Call of Duty que puedes descargar, ahí es gratis cuando tienes la PC Plus, pero adicionalmente, si tu juegas multijugador, que la única forma es teniendo la PC Plus, vas a poder adelantar más rápido los niveles del Battle Pass, entonces si te das cuenta, aún con menos, con más razón diré, con más razón, no vale la pena gastarse los 20 dólares, no lo hagas, no lo hagas, cómprate los 1100 puntos, los 10 dólares, y ve a la PC Plus, coge los 14 días gratis, y en esos 14 días, juega todo lo que quieras, y vas a obtener mucho más de lo que vas a gastar en eso que es innecesario, porque realmente adelantar 20 niveles, o sea, no tiene sentido, es mucho tiempo que vas a tener para hacerlo, entonces, este pase de batalla, pues también te comento, pues como te decía, viene skins para los operadores, planos de armas o blueprints, viene accesorios para las armas, vienen relojes, armas, nuevas, finalizará el 4 de agosto, o sea, imagínate, tienes 3 meses para cumplir los 100, es imposible que no lo logres, y estás tan emocionado como nosotros, entonces, bueno, ya lo sabes, ahorrate esos 10 dólares, cómprate este bundle, o estos 1100 puntos, afiliate a la PC Plus por 14 días, y vas a ver que vas a disfrutar mucho, vas a ahorrar dinero, y pues bueno, como todos, vamos a reventar esos servidores de Call of Duty, como lo venimos haciendo, y pues bueno, lo mejor de todo, ahorrando platica, entonces, bueno, espero que les haya servido, es algo muy sencillo, muy corto, pero mira, hay mucha gente que no lo sabía, y seguramente si estabas indeciso, no lo sabías, entonces, nada, ve y compra esos 10 dólares, cómprate el Battle Pass, y empieza a jugar ya con todos nosotros, que yo ya lo voy a comprar, así que nos vemos en un rato mancos, que estén bien. Gracias. Gracias. Gracias.